Buenas gente Yo soy Cristian Yo soy Carla Llegamos a reaccionar al tercer episodio de Gravity Falls En el anterior tuvimos la leyenda del Google Wunker Que dejaron a su tío solo La verdad, bastante solo A cambio de ir a hacerle fotos Al cual le hicieron fotos Pero después resultaba que era un robot Controlado por el viejito Que alarmó a todo el mundo Porque no veía a su familia Fue bastante triste, en verdad Y necesitaba llamar la atención Fue triste, pero es que ahora mismo Explicado así es como una ida de olla, la verdad Sí, es que hubo muchos plot twists Y además era real, al final Sí, encima existía Pero claro, no era el que vieron ellos Entonces, no sé cómo nos van a sorprender en el episodio de hoy Antes de empezar la narración, también recordaros Que podéis hacer un membro del canal, si queréis ayudarnos un poquito Y que podéis seguirnos tanto en Instagram como en nuestro canal secundario Como en nuestro canal de directos que os tendréis en la descripción Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción Me temo que no necesitamos tus servicios aquí, señor Mis hombres examinaron la iglesia Y esto fue sin duda Un accidente ¿Ese es un accidente? Pero bueno, el pato Holmes, ¿eh? Pato detective Pato detective Cerca del suelo Qué asco ¡Sus! ¡Uy! ¡Anda! ¡Hostia! Justamente el más real, ¿no? ¡Hombre gnomo! ¡Hombre gnomo! ¡Está deshecho! ¡Es que lo has dejado en el sol! ¡Hombre gnomo! ¡Hombre gnomo! ¡Reparar concretamente es esta madre! ¡No! La tienen que volver a hacer ¿Tú? ¿Por qué se te ha pegado? A mí me ha convencido No me lo fuese a palabras Pero gracias Dime ¿Qué miras de mi idea Para una escultura? En parte es una de las princesas Y en parte es una de las princesas ¿Cómo? Eh Es una genia incomprendida Eso es un geodude Mira, mira que bien Mira cómo está posando para ti Tengo curiosidad de ver el resultado final La verdad Oye, oye, oye Porque aprueba la pintura Oye Tiene gusto Oye Yo creo que le falta algo de brillo Coincido Yo creo que le guía bastante, ¿no? Encontré mis pantalones Pero ahora perdí mi viso Dime qué opinas Opino que el museo de cera Re abre sus puertas Sí Pero quiero verlo Ya, yo también La maravilla del mundo Por la cara Las veo bastante controladas Ah, bueno Está muy bien Está igual Los colores son un poco diferentes Por favor, no Dan de emoción Sí que se le da bien, ¿eh? Sí Ay, qué asco Literalmente Vaya A mí me interesaba Vaya Chandra Jiménez Reportera de verdad Sus proyectos Comerían pizza gratis Con la entrada al evento ¿Es cierto? Sí Eso, la pizza Por favor La mía de pepperoni Todos aquí por la pizza Los ha estafado, ¿eh? Sí Y se va con el dinero Fueron estafados Estaban todos ahí por eso, ¿eh? Sí De puta madre Comadreja Comadreja Es un nuevo mejor amigo ¿Necesitas algo? Amo a este sujeto No te muevas de aquí ¿Cómo es una carrera de cepillos? Como es una carrera de cepillos El stand de cena fue Decapitado No Se ha cometido un crimen Esto es la escena de un crimen ¿Sabes quién resolvería esto bien? Pato 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 Correcto Pavo Estaba sin cabeza Pavo ¿Quién haría algo así? ¿Qué opina usted, comisario Flaps? Oiga Me gustaría ayudar a los amigos Pero aceptémoslo Este caso no tiene solución ¿Qué? ¡Guau! ¿Qué opina lo dicho, comisario Flaps? Es chiste, ¿cierto? Debe haber evidencia Motivos Escuche, puedo ayudar si quieres Sí, es bueno Descubrió que encontrías de nuestro cesto Los indicios apuntaban a la cabra Sí, sí Qué chico ¿Quién comía de vuestro cesto? ¿Quieres saberlo? Miren qué tenemos aquí El niño listo de ciudad Piensa que resonará un misterio Con su lindo teléfono computadora Niño listo Niño listo Eres tan adorable ¿Yo adorable? Es adorable Oye, pijamas Lo va a resolver Lo va a resolver Demuestra lo que sabes Hola Yo también quiero verlo Honestamente Honestamente me interesa más Lo del melón ahora mismo Yo creo que ha sido el propio tío ¿Por qué? No lo sé La verdad Pero la zapatilla de la figura también tenía un agujero Se ha suicidado Se ha matado Se ha matado Pero bueno Que era un muñeco de cien Se nos está yendo la olla A ver tus zapatos No juegues No parece que un padre responsable Lo creía que hicieran Que bueno que soy su tío Vengan niños Vengan No parece tener agujero Hola Ya cierra el pico ¿What? Muy curado Ah Mira a ver si alguien tiene una agujero en el pie Tratemos de mezclar ¿Ok? No tengas informacias Para que te vienes a tu casa Hola ¿Cómo estás? ¿Quieres un saludo? ¿Vas? Maronil Dan Justo a quien quería ver ¿Dónde estuviste anoche? Perdiendo el tiempo No hiciste nada Fue un combate Pero él perdió Las 10 en punto Wow Perdió el tiempo Entonces supongo que jamás Viste esto Escucha niña De hecho yo soy Yo no hurgaría a mi nariz con eso Es para surdos Yo uso mi mano derecha La mano de hombre Toma Toma ¿Qué dice? Ah es para surdos 3, 4, 5, 6 Ah ¿Sabes qué? Tu esposa va a ser hermosa Sí Mabel Hay novedades en el caso Toma Pero ella me apaga Hombre Esa era tu esposa Estos son los sospechosos El bueno Mildan es diestro Entonces lo que haremos Es buscar a un sospechoso zurdo Y será el asesino Ah Dice Estamos tan despiertos A ver Vamos por ese criminal Yo no sé Lo de las hachas de zurdos No existe ¿Verdad? Un hacha es universal ¿No? Para diestros y para zurdos No lo sé A ver No me constaba Pero yo que sé Es buena táctica Como que vas a repartir un paquete Y a ver con qué mano firma Ostras La señora Ay no Ostras No puede fallar No puede fallar seguro No, no va a tener razón Es súper refutable Pero llamar a la policía y todo Por una estatua de cera Es que me parece Bueno Pero si te la acaban de decir Gilipollas A ver Ah Ah bueno Está bastante bien No estaba pensado Pero no ha sido él Lo creo No, no, no Pero que está bien pensado Sí Pero está muy bien pensado Es verdad Sí, sí Hasta tenía el agujero en el zapato Sí Vaya Se cayó el muñeco En el hacha A ver Tampoco estás como en posición de Niños Sus Figuras de cera sin vida Gracias a todos por venir Algunos creerán que está mal Que un hombre ame una réplica de sí mismo en cera Se equivocan Calma Sus Que estrapes gente en el paraíso de siempre Lo siento No tengo algo en el ojo Amigo Sus es el mejor Sí Es increíble Eh, mira, ves Ya ¿Dónde va la cosa Que lo sostiene la otra cosa? Un momento Tiene agujeros en el zapato Pero no tiene huellas Mabel Los criminales son Las inocentes figuras Moyo Estaba a punto de decir ¿A qué ha sido otra figura? Pero lo último que esperaba Es todas Yo no esperaba ninguna La verdad O sea Siempre me sorprenden No, a ver No lo vi venir La verdad Es que Como ya sé que van así En plan a buscar el plot twist Intento pensarlo Pero es que me sorprende igual A partir de ahora Voy a ir a por el plot twist a muerte Es que no se me ocurrió En ningún momento Y se ríe Vale, vale Malotes Son maló Chicos No, no, no que bien se lo pasaban y no sospechaba muy bien y después los encerró algo cuando no nos daban dinero claro es normal que estén enfadados la verdad sus los ha liberado ay lo mataron pensando que era él si le tenían ganas le tenían ganas ay uy derretirnos pues sí son de cera ahora qué si son decorativas porque fuego no tienen o sea ya más se mueve muy poco hola ah pues sí que aman eh pero bueno el brazo también va solo bueno este pero esto es ridículo pfff que 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 pues venga duelo épico es que tiene más alcance es verdad, es enorme es grandiosa detrás, detrás no me fío nada sí, de hecho sí que te mueras pero es instantáneo justo a tiempo hace mucho calor ahí se derriten enseguida ¿eh? pero bueno ostras los ha desmembrado cállate Shakespeare es una larga historia sí no la hay no la hay uy pero bueno qué asco uy se han estrellado también se han matado no es suficiente de hecho toma no es muy bien ¿cuál es el mejor el morado o el de lana de llama? el de llama las llamas son las mayores guerreras de la naturaleza gracias de nada las culpables eran las propias figuras de cera sí le tenían ganitas al tío no lo vi venir para nada no, yo tampoco y el razonamiento era súper bueno con el otro sí porque encima era zurdo tenía un agujero en el pie tenía un motivo incluso sí no sé o sea pero es que no puede ser algo lógico no con este cartoon no a partir de ahora te lo juro que a partir del próximo episodio voy a pensar la cosa más absurda que se me ocurra yo lo estaba intentando pero es que en la vida se me hubiera ocurrido que fuera una figura es que había un momento que se me ha pasado por la cabeza una figura que tiene vida pero he dicho una figura de vida ¿sabes? yo no he pensado y lo he descartado rápido pero resulta que no era una sino que eran todas encima eran todas pero qué va no lo hubiese pensado si lo que te digo se me ha pasado por la cabeza y ni siquiera lo he pensado seriamente vamos a dejar la reacción por aquí espero que os haya gustado si dejáis en comentarios os agradece si dejáis un like lo mismo espero que os suscribáis nos vemos en la próxima reacción adiós